Hola a todos queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a su canal Tributiconsulta. En esta oportunidad le voy a explicar a cómo tramitar su licencia de conducir electrónica, ¿ok? Así que no te preocupes que yo te voy a dejar los links tanto en el comentario como en la descripción del video. Vamos a empezar de una vez, comentarte que primero tenemos que tener nuestra casilla electrónica. Si es que tú aún no tienes tu casilla electrónica, hay que crearla en este botón que dice crear una casilla electrónica. En mi caso, por ejemplo, no tengo una casilla electrónica, así que voy a proceder a hacer la creación. Coloco persona natural, coloco no soy un robot y coloco el DNI, en este caso el DNI de la licencia de conducir electrónica que voy a tramitar, ¿ok? Coloco buscar y aquí Reniek me está solicitando ciertos datos para hacer la validación correspondiente. Coloco mi segundo apellido, mi estado civil y mis nombres, ¿no? Luego procedo a darle clic aquí en validar, espero unos segundos que se valide y ya me salió, ¿no? Acá sale, miren, datos del usuario para acceder a la casilla electrónica. Lo que hago es verificar los datos y completar la información que me solicitan. Por ejemplo, acá me piden que coloque el dígito verificador de mi DNI, que es el que está al costadito del número, ¿ok? Ya lo estoy colocando. Que confirme mi domicilio legal, lo confirmo. Que seleccione el sexo, si es masculino o femenino, en este caso es masculino. Y me piden que coloque mi correo electrónico. Voy a proceder a colocarlo, ¿ok? Coloco validar correo electrónico, espero unos segundos y me dicen que me han enviado un código de verificación al correo. Voy a ingresar a mi correo. Y aquí está el código que me acaba de llegar. Simplemente lo que hago es copiar. Copio este código y lo voy a pegar en... Aquí lo voy a pegar. Coloco validar código enviado. Espero unos segundos que me valide y dice, su correo se ha validado correctamente. Bien, continuamos. Nos piden que creemos una contraseña de al menos 8 caracteres. Que tenga que contener una mayúscula, una letra minúscula y un número por lo menos, ¿ok? Ya, ya coincidieron mis contraseñas y coloco mi número celular. Y número telefónico fijo en caso tengan, ¿ok? En mi caso no lo voy a colocar, le doy clic aquí donde dice, acepto los términos y condiciones. Y acepto ser notificado en la bandeja del sistema de casilla electrónica. Coloco grabar. Espera unos segundos y me sale el siguiente mensaje, ¿no? Se registró correctamente. Se envió un mensaje a su correo electrónico para que la cuenta sea activada. Entonces me voy aquí a mi correo electrónico. Aquí está el correo electrónico que me ha llegado. Simplemente lo que hago es darle clic aquí en donde dice, para activar tu cuenta, selecciona el botón confirmar. Le doy clic aquí. Y me sale casilla electrónica. Le doy clic. Y ya procedo simplemente a colocar mi DNI y la contraseña que he creado. No soy un robot e iniciar sesión. Y ya estamos dentro de nuestra casilla electrónica. Acá nos están dando la bienvenida. Entonces, una vez que ya tengo mi casilla electrónica, voy a iniciar con el trámite de la licencia de conducir electrónica. Voy a ingresar aquí en donde dice realizar trámite. Lo primero que hacemos aquí es escoger el tipo de trámite que vamos a realizar. En este caso sería duplicado porque estoy buscando la licencia de conducir electrónica. Y voy a colocar aquí mi número de DNI. Recuerda que si aún no tienes la casilla electrónica, aquí puedes darle clic para que lo crees. En mi caso ya, como ustedes han visto, ya lo he creado. Aquí le doy acepto términos y condiciones y entrada. Aquí nos sale una información importante, ¿no? Nos hacen recordar que para realizar este trámite no debemos tener multas electorales, ¿ok? Así que, en mi caso yo no lo tengo, pero si tú quieres verificar, le das clic aquí. Y vas a poder verificar si cuentas o no con multas por no sufragar, ¿ok? En este caso voy a colocar continuar. Bien, aquí ya me salen mis datos. Verifiquen sus datos. Verifiquen también la fecha de expedición y revalidación que sean las correctas. ¿Los datos de su categoría actual son correctos? Sí, lo coloco, ¿bien? Aquí te salen las opciones de pago. Depende si vas a tramitar una licencia electrónica o si vas a tramitar una licencia de conducir física, ¿no? En mi caso va a ser una licencia de conducir electrónica, así que le doy clic aquí. Y aquí me salen mis datos y el monto a pagar, ¿no? Que serían 6 soles 70. Le doy clic aquí en pagar. Me está redireccionando a la página de pago y aquí tú escoges si lo vas a pagar por el Banco de la Nación, por los agentes multirred o por visa. En este caso yo lo voy a pagar por visa. Le doy clic aquí y previamente acepto los términos y condiciones y le doy clic aquí en visa. Aquí me van a salir los datos para efectuar el pago. Voy a colocar los datos en mi tarjeta y voy a colocarle pagar, ¿ok? Bien, ya está pagado. Aquí me está redireccionando al pago realizado. Dale clic a imprimir este pago, ¿ya? O ver descargas para que lo puedas tener. En mi caso voy a colocar continuar. Bien, aquí me está redireccionando otra vez a la página del trámite. Aquí voy a bajar. Y aquí ya me sale el pago. Miren, aquí abajo están los datos, el NI, el número de ticket, el pago que ha sido 670 y el pago que ha sido online, ¿ok? Le doy clic aquí y luego continuar. Espero unos segundos y aquí me sale que verifique los datos. Verificas que sean tus nombres correctos. Y luego de esto voy a darle clic aquí en donde dice validar correo electrónico. Me sale lo siguiente. Con el fin de realizar la validación, se ha enviado un código de 6 dígitos al correo electrónico ingresado. Coloco aceptar. Les tiene que llegar un correo así que dice código verificador, trámite de licencias. Así que copio este código. Y lo pego aquí, ¿ok? Coloco validar. El correo electrónico ha sido verificado correctamente. Puede continuar. Coloco aceptar. Y aquí le voy a dar clic en donde dice trámite virtual, ¿ok? Le doy clic. Aquí me salen los datos de la licencia. Y como siguiente paso, necesito validar mi casilla electrónica. Voy a colocar aquí enviar código. Aceptar, nos dicen que nos han enviado un código de 6 dígitos a nuestra casilla electrónica. Le doy clic en aceptar. Ingreso a mi casilla electrónica. Y aquí está. Miren, como siguiente mensaje dice verificación de código de solicitud de licencia de conducir electrónica. Ingreso. Y acá está nuestro nombre todo. Y copiamos este código de igual manera. Copio. Aquí lo pego. Y coloco validar. Y aquí nos sale el siguiente mensaje. El trámite en línea de su licencia ha concluido satisfactoriamente. El estado de la licencia en proceso. ¿No? En instante le responderemos a través de su correo electrónico y la casilla electrónica. ¿No? Hay que esperar en todo caso que nos notifiquen a nuestro correo electrónico o casilla electrónica el siguiente paso. Bien, luego de 5 minutos me llegó los correos electrónicos con la declaración jurada que es esta. Que antes por ejemplo tú lo llenabas, lo firmabas y los hubieras escaneado. Ahora ya no. Simplemente lo que hago aquí es darle clic aquí en donde dice trámite de licencia electrónica. Le doy clic aquí. Y acá me dicen, ¿no? Se realizó la emisión de la licencia electrónica solicitada a la cual se adjunta en PDF. Nos están adjuntando en PDF pero si tú deseas en cualquier momento tú lo puedes en este caso volver a imprimir o volver a acceder en este link con esta clave. Así que aquí le doy clic al adjunto que me han enviado. Le doy clic y aquí está mi licencia de conducir electrónica. Acá están los datos, el tipo de licencia, la categoría, la dirección, la firma y todo lo referente a los datos necesarios que debe tener una licencia de conducir electrónica. Ya sabes que esto lo puedes guardar en PDF, enviar a tu correo y ya saben que cuando te interviene algún policía o alguna autoridad le dices que tu licencia de conducir es electrónica y le muestras este PDF. Bien queridos amigos, entonces así culmina este tutorial, como siempre esperando que les haya servido mucho esta información. Me despido, hasta la próxima, cuídense.